El día de hoy hay nuevo videito, nueva reacción, el día de hoy se viene reacción a Mamma Mía de Romoga Sin más que decir, iniciamos con esta reacción, ya sabes, suscríbete, deja tu like, comparta, clic en la campanita Ya saben que el link de la canción se lo dejo en la descripción, igual que en mi Instagram para que me sigan Sin más que decir, iniciamos El Romo Yo, mira, yo dije Romoga, pero Romo Cuando era chiquitito me preguntarían, que cuando fuera grande que es lo que quería Creyeron que doctor yo le respondería, pero quiero, 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 quiero Quiero más culos que me griten Mamma Mía, quiero que lleve el money, pero de noche y de día Que parezco una wife, una baby de fantasía Y es que yo lo siento, mami, pero quiero que, que, que Quiero más culos que me griten Mamma Mía, quiero que lleve el money, pero de noche y de día Ah, mijo, viejo, todo quieres, cabrón, todo quieres, güey Vamos a jalar Cuando era chiquitito me preguntarían, que cuando fuera grande que es lo que quería Creyeron que doctor yo le respondería, pero quiero, 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 quiero Quiero más culos que me griten Mamma Mía, quiero que lleve el money, pero de noche y de día Que parezco una wife, una baby de fantasía Y es que yo lo siento, mami, pero quiero, que, que, que Quiero más culos que me griten Mamma Mía, quiero que lleve el money, pero de noche y de día Que parezco una wife, una baby de fantasía Y es que yo lo siento, mami, pero quiero, que, que, que Una colombiana, una mexicana, que solamente me grite mi nombre Era una taliana, buena mariana, pero me llama pa' que yo le dé Escúchame, pana, guarda tu mamá, quiero un beso de vivo también Me paro el pene, wey Me paro, wey Una colombiana, una mexicana, que solamente me griten mi nombre Era una taliana, buena mariana, pero me llama pa' que yo le dé Escúchame, pana, guarda tu mamá, quiero una de esas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.